¿Qué canta Cristiano? Acaba la entrevista. Larga entrevista, mañana más detalles en Juárez en el chiringuito. Y cuando le están quitando el micrófono, Cristiano se pone a cantar. ¿Vale? Esto es lo que ha hecho. Muchas gracias. Gracias. ¿Dónde está Cere 7? ¡Va a tirar al micro! ¿Dónde está Cere 7? ¡Señor Martí! ¡Va a tirar al micro! ¡Muy bien! ¡Que me gusta esto, eh! Espera, espera, espera. ¡Oh! Un buen aplauso para Cristiano. ¡Qué hombre! ¡Sí! ¡Es verdad! ¡Azoria! ¡Impresionante! No, yo lo canto mejor que es. Pero tiene buen sentido. Hombre, eso le importa. ¡Macamelao, macamelao! ¿A que sí? ¡Cere 7. Macamelao! ¿Eh? El astro portugués es muy bueno. El astro portugués es muy bueno. ¿Puedes entenderlo porque tiene buen sentido de humor o porque le da absolutamente igual lo que diga? Sí, sí, sí. Vamos a poner un momento en el estadio. Le ha quedado y se ríe, ¿eh? Ahí, ahí, mira. Dale. Muchas gracias. Gracias. ¿Dónde está ese R7? Va a tirar el micro. Muy bien, muy bien, el astro portugués. Gracias, Cristiano. Gracias, Cristiano. Buen sentido del humor, buen sentido del humor. Nos ha aprendido a Soria, ¿eh? La cara de Acusto no te la esperabas, ¿eh? No, no esperaba porque me habían dicho, no, he cantado un hi de reggaetón, no sé qué. Yo he entrado en el reggaetón, pero no me esperaba. Que tuviese el sentido del humor en el astro portugués. Soria, que es más listo, me mires y me dice, Edu, ¿qué estás cantando? Y le digo, no, una canción de reggaetón que conocemos y tal. Claro, pero yo... Y ya, porque digo, este si no, eso va a subir Soria, ya. No, vamos. Yo la canto mejor, ¿eh? Yo la canto mejor, ¿eh? Yo la canto mejor, ¿eh? Yo la canto mejor. Bueno, 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 bueno. Encántala. El año que viene me ha presentado Eurovisión, yo he pegado un pelotazo.